De Corinto para la capital de Guatemala, de Guatemala para Tecón Humán, Tecón Humán descansas, luego brincas para México, ahí es donde empieza el juego, Chiapas. Este es Carlos, o bueno, llamémoslo Carlos, y este periplo que describe es su ruta de trabajo. Y Monterrey, la frontera. Ya luego empieza la otra parte del juego, lo que es la frontera americana. Esperar tu viaje y tu turno, pacientemente hasta que llegue el momento. Nos interesó su testimonio por una simple razón. En Estados Unidos se habla mucho de la migración latinoamericana, pero no se habla tanto del guía, al que se le conoce como Coyote, el que vive de cruzar inmigrantes por la frontera con México. Hombres como Carlos, que en este caso trabaja la ruta desde Honduras hasta Arizona. Bienvenidos a Radioambulante, soy Daniel Alarcón, hoy el Coyote. Para este episodio estamos estrenando un nuevo estilo narrativo, un estilo que no hemos usado antes en Radioambulante. Van a escuchar una sola voz en este podcast, la del mismo Coyote, y este es su testimonio. En Honduras, Carlos habló con las periodistas Iolani Pérez y Jennifer Ávila. Aquí Carlos. En este negocio inicié, sí, aproximadamente unos 15 años. Yo fui inmigrante, yo viajé para Estados Unidos de indocumentado. Cuando tomo la decisión de irme de ilegal, yo estaba estudiando. Yo me voy de una forma inocente con unos amigos, buscando el sueño americano. Me impulsa el alto grado de criminalidad que hay en mi país, obviamente, que esto ha existido de tiempos. Llego a los Estados Unidos y radico más de 10 años en Estados Unidos, trabajando honestamente un tiempo y luego, pues, como nosotros decimos, va de Coyote. Trabajando en Estados Unidos como migrante, uno va por un sueldo de 400, 500, 600 dólares cuando mucho va. Bien trabajados, bien sudados en la construcción. Ya jalando indocumentados, ya migrantes, ya eran 10 mil dólares. O sea que automáticamente hay un cambio en tu vida. Tú miras que es un dinero rápido, pero es un dinero bien arriesgado. Se me presenta la oportunidad a través de unos amigos, que ellos ya hacían esto. Me dicen que si quiero ir a traer gente a la frontera en una camioneta, inocentemente tomo aquella camioneta y llego a la orilla del río Bravo a traer gente. De Houston a Laredo, Texas. De Laredo, Texas a Houston. Así fue como me fui involucrando poco a poco en esto. Lo único que ahora lo hago es de Centroamérica a Houston. Pero el comienzo mío, así fue. Pues es arriesgado, es una moneda en el aire que uno no sabe qué va a pasar. Pasan momentos bonitos y momentos feos. Momentos en que te paró un sheriff. Tienes que chocar esa camioneta y salir corriendo porque ellos no quieren a los indocumentados, quieren al chofer. Nos paran y te quitan la gente. Gente que viene deportada nuevamente y pues hay que volverla a llevar. O mucha gente pues no llega. Las mismas autoridades dicen que te siguen porque eres coyote. Pero la realidad de las cosas es que ellos reciben una parte del pastel también. Tienes que sobornar policía, federales, inmigración, hasta llegar a un cártel que quiere también su parte. Este es un negocio lucrativo. De ambas partes se ha vuelto lucrativo. Pero del cien por ciento de lo que tú cobras como coyote solo te queda el veinticinco por ciento. Si tú cobras siete mil dólares lo que te van a quedar mil ochocientos dólares. En este trabajo tú mismo te forjas tu currículo. Tú mismo te forjas tu destino. Si eres un mal coyote llevas aguantando hambre a la gente, aguantando sueños, guindado en un tren, caminando días y noches. Cuestión que pasan con coyotes. Muchos coyotes pasan eso. Menos te van a ir recomendando porque ellos están expuestos a pagar la cantidad que uno dice. Pero tú les aseguras seguridad a ellos y un bienestar. Te queda dinero. Siento que vale la pena el riesgo. Yo te puedo decir que a diario mueren indocumentados. A diario. No son uno. Son millones de personas. Al menos yo tengo las experiencias que sí me han agarrado gente. Pero pues gracias a Dios nunca se me ha muerto gente. Todavía no. Y espero que no me vaya a pasar eso. Porque ha pasado en muchos casos. Por manos de personas sin escrúpulos. Que son coyotes. Que llegan a Tapachula, contratan un tráiler, te meten en un tráiler cuarenta, cincuenta, sesenta. Para ellos es lo de menos. Y a parar a la frontera. Ellos no saben qué va pasando adentro de ese tráiler. Pero siempre míralo del lado humano. Trata bien tu gente que no te vaya a pasar algo así. Tienes que tratar de hacerlo con más corazón. No es lo mismo decirle que vas a ir en un autobús, en una camioneta, a que te lleve 15, 17 días guindado en un tren. Por eso es que se cobra lo que se cobra. Por tu seguridad. Este negocio es una mina en plena explotación. El último recurso que agota el inmigrante ya es el tren. Porque es el verdadero inmigrante que ya no lleva un peso para pagarlo. Más le toca ir guindado a una bestia aguantando frío, sol, hambre, sueño. Corres el riesgo que te cortes un pie, que te caigas del tren, que te deshidrates, que mueras de frío, que mueras de calor. Porque ya es el último medio que hay. El verdadero indocumentado. La bestia, el tren. De una frontera a otra frontera. Después que terminas un trabajo, un viaje, te quedas con el sentimiento de que hiciste buenos amigos. Porque vas en el camino y las empiezas a tomar afecto a aquellas personas. Van buscando el sueño americano, van confiando en ti, van ganando dinero y se siente bien. Lo que hubo fue como una avalancha de jóvenes, niños, huyendo de nuestros países. Te podríamos decir que fue un tiempo maravilloso. Agarraba a los niños centroamericanos, los cruzabas el río Bravo y que los agarrara Migración. Migración te tiene que extender un documento, un permiso que aún existe. Esa ley siempre ha existido. Porque eres un menor de edad. Es menos dinero, pero es un dinero seguro. Porque el padre quiere que se lo entregues a Migración el niño. O sea que baja lo seguro. Ahora pregúntame, ¿qué hacen los gobiernos de nuestros países para eso? Nada. Ese es el problema que hay en esa frontera. Cualquier cantidad de niños huyendo de aquí. Según las autoridades de nuestro país, somos unos delincuentes. Todo el que es coyote. Es mal visto ante los ojos del hombre, pero no ante los ojos de Dios. Muchas veces también ayudamos a muchos indocumentados. Todo depende con el morbo que tú lo quieras ver. Si lo quieres ver con un morbo y si lo quieres ver del lado humanitario. Hay muchos coyotes que han ayudado a mucha gente. Hay mucha gente que ha sobresalido con familias grandes cuando están uno o dos padres de familia trabajando en los exteriores de nuestro país. que tú sabes que son cosas que no se logran acá. Graduar a un hijo, darle una universidad a un hijo, comprarse una casa. Gracias a un coyote llegaron ellos. Sí existe el sueño americano. Yo viví el sueño americano. ¿Tú crees que van a tapar esa frontera a los gringos así por así? No, la tapan, hombre. No lo paran. Eso es imposible que paren eso. Si la tapan, hacemos un hoyo y los metemos por bajo la tierra. Pero tenemos que llegar. La tapan și la tapan. Gracias por ver el video.